Un día caminaré en tus campos Y el viento me acompañará tímidamente El polvo del camino será mi hermano Y tú me das, serás mi canto El sol saldrá entre las montañas Y tu calor aliviará el frío de mis huesos Tus ojos aprenderán a amarme Mi corazón será un puñado de miel eterna Mis pies como columnas te dirán Que tengo miedo Mi cuerpo será como el de un niño abandonado Así me sentiré el día que sepas que te amo El tiempo no existirá en el universo Y nuestro amor será eterno El día que entiendas que te amo El día que no existirá en el universo Y el día que no existirá en el universo ¡Gracias! Y nuestro amor será eterno El día que entiendas que te amo Y nuestro amor será eterno El día que entiendas que te amo Y nuestro amor será eterno El día que entiendas que te amo ¡Gracias!